Iquique es la única ciudad en el país donde se está realizando esta encuesta computarizada que permitirá conocer cómo está la salud emocional de los iquiqueños y de los auspicianos. En esta línea se enmarca esta iniciativa regional, el Servicio Salud de Iquique, en colaboración con la Universidad de Tarapacá. Se está realizando un estudio para determinar prevalencia de problemas de salud mental en población de 15 a 64 años de las comunas de Iquique y Autospicio, mediante la aplicación de un instrumento estandarizado de uso internacional. La entrevista CIDI, este estudio es piloto en el país, por primera vez se aplicará este instrumento internacional computarizado y la experiencia servirá para ser replicada en otras regiones del país. Lucila Pizarro, psicóloga, dijo que esta encuesta es muy importante para tener un diagnóstico sobre la salud mental de las personas. Nosotros no tenemos dato duro de hace muchos años en la región respecto de qué es lo que está pasando con la salud emocional de los iquiqueños y de los auspicianos. Tenemos el presentimiento, cierto, y tenemos como una impresión a propósito de los que se tratan en los CEFAN o lo que se tratan en los COSAN, las personas que se tratan ahí, pero no tenemos una información de la población general. Nosotros sentimos de que efectivamente aquí la calidad de vida y la salud emocional de las personas está afectada. Bueno, este estudio nos va a proporcionar datos confiables y actualizados sobre esta realidad. Nosotros pensamos que esta información no solamente es válida para salud, sino que también va a ser útil para la educación, para el Mideso, para el Senda, para las municipalidades, para todas aquellas instituciones que tienen que ver con la atención de la población. Los investigadores son cuatro profesionales, enfermera Angélica Cacenave y psicólogo Francisco Leal por la Universidad de Arbacá. Por el Servicio de Salud de Iquique, el psiquiatra Bernardo Gómez y la psicóloga Lucila Pizarro. Esta profesional es la investigadora responsable, quien puede entregar más antecedentes sobre el estudio en el siguiente correo, lucilapizarro arroba redsaludgov.cl. Lucila Pizarro llamó a las familias a cooperar con los encuestadores. Bueno, y queríamos también pedirle a la comunidad su colaboración, porque en realidad nosotros necesitamos que los iquiqueños y los auspicianos colaboren con este estudio, porque la información en definitiva va a ser en beneficio de todos nosotros los que vivimos en la región y va a permitir, cierto, que tengamos políticas públicas y sanitarias mucho más adecuadas y mucho más cercanas a lo que la gente necesita. Así que, por favor, cuando llegue alguien y les golpee su puerta, ábranle y colaborenle. Muchas gracias. Se aplicará esta entrevista computarizada a mil personas de 15 a 64 años de las comunas de Iquique y Alto Hospicio.